Bueno, continuamos, gracias por estar siguiéndonos en nuestras redes sociales, saludos a todos los que nos siguen, y bueno, me da gusto saludar a la Presidenta de los Derechos Humanos en Guerrero, la Maestra Cecilia Narciso Galtana, a quien saludo, Maestra, buenos días. Hola, muy buen día, me da mucho gusto saludar a través de esta plataforma, que pues la sociedad en general, pues este, atenta a toda la información, cuál es un derecho humano. Sí, pues bueno, sabemos que pues había problemas laborales en esta oficina de esta representación que realmente sabemos pues que los trabajadores tienen sus derechos, pues como trabajadores que son, pero pues también hay gente que necesita atención, y bueno, ya después de estar unos días, ayer se soluciona este problema con los trabajadores, cuáles fueron los acuerdos, se habla de un 12%, nos puede comentar, por favor, Maestra. Sí, mi estimado, yo quiero empezar diciendo que no es un problema, y hubo una petición información sobre algún incremento salarial, pues que es una petición de trabajadores del Estado, y que es delgado de un incremento personal que se da a diversas reprimidas. En el tema de la Comisión de los Derechos Humanos, los trabajadores de base, como tú señalabas, pues el día pasado se ha ido a este Estado en paro en relación al cumplimiento de un incremento salarial, derivado de eso tuvimos algunas reuniones de diálogo, mesas de trabajo, de diálogo, y donde llegamos a un acuerdo en pie con los trabajadores de base y también con los trabajadores supernúmeros. Sí, ahora, esta situación ya fue subsanada, pero pues también hay otros trabajadores que también requieren de un pago de un bono que, pues por derecho, yo creo que, pues lo tienen ganado, ¿cuál va a ser la misma situación? Ya hay pláticas y... Sí, sí, la escucho. Bueno. Sí, sí. ¿Y cuál es la situación actual ahorita que está esta, pues, esta presidencia de los derechos humanos en Guerrero? Ok, pues bueno, yo creo que hay muchas, hay muchos temas pendientes. Maestra, los agravios a compañeros periodistas, también de la comunidad LGTB, también de los defensores de los derechos humanos que realmente, pues, han, pues, estado exigiendo esta situación de, pues, darle seguimiento a todas las actuaciones que se dan en esta oficina. Sí, por supuesto. Bueno, ya por último, maestra, se está escuchando entrecortado su voz. Yo quisiera saber ya la situación de las actividades de trabajo en estas oficinas. Van a seguir con normalidad. Ahora, pues, en esta temporada que se acercan, van a tener derecho de salir de vacaciones, pero sí, ¿cuál va a ser la situación? No, 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 no. No, 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 no. Se escucha un poco mal y esta situación, pues, de retomar la llamada. A ver, bueno, ahora sí, pues, ya para finalizar, usted hablaba de los trabajos que se van a realizar, los horarios, va a haber guardias, ¿cómo se van a trabajar? Mira, va a haber guardias en las oficinas centrales, en las delegaciones, en el horario de servicio es de 9 a 4 de la tarde. También los fines de semana, va a haber guardias para atender las necesidades y prioridades de la sociedad ferrerense. Se cuenta también el servicio vía telefónica y también a través de la plataforma de Facebook de la Comisión de Derechos Humanos, donde podemos recibir quejas y la atención que la ciudadanía requiera. Ok, pues, vamos a estar pendiente, maestra Cecilia, estaremos en contacto en próximos días y esperemos que ya, pues, esto ya es de su normalidad. Y bueno, ¿algo que desegregar, maestra? Gracias, por supuesto, quedamos a las órdenes que la Sociedad General de Guerrero sepa que la Comisión siempre será una institución de puertas abiertas y sabemos trabajando por defensa de los derechos, de los derechos humanos de todas y todos. Vamos a estar pendiente. Gracias, buen día. Gracias, un abrazo. Gracias, la presidenta de los derechos humanos, la maestra Cecilia, quien, pues, ya nos informó sobre esto, la presidenta de los derechos humanos, Cecilia Narciso Gaitán, Gracias. 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 Gracias.